¡Eh! ¡Superban de nuevo! ¡Superban otra vez! ¡Superban otra vez! ¡Vamos Tony ahora! ¡Liquínalo por favor! ¡Toni Gómez, el Belense con el pie derecho! ¡Voló Superban! ¡Voló Superban para sacarla! ¡Croza! ¡No miro! ¡No lo miro! ¡No lo quiero mirar! ¡No lo voy a mirar! ¡Quiero sentir el murmullo! ¡Me saco los auriculares! ¡Voy a sentir el grito solamente! ¡Croza que llora! ¡Sadano que no mira! ¡Butin que cierra los ojos! ¡No mogles que tenga que agarrar la cabeza! ¡No lo miro! ¡Miro a Butin! ¡Con el grito de él voy a saber! ¡Con el grito de Troza voy a saber! ¡Toni! ¡Toni! ¡Vos me decís Jorge! ¡Toni! ¡Gol! 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 ¡Nacional del mundo! ¡Nacional del mundo! ¡Nacional del mundo! ¡Gol! 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 ¡Gol Esa es la presión que sentimos todos, porque eso es lo que todos decimos, eso es lo que dicen en Uruguay, no se merecía perder, no era justo que perdiera.